No se le prepararon y hicimos No, no, no le dije eso, no le dije eso Pendejo este ¿Cuál es? Ya Me estoy siendo ser en la cabeza Me estoy siendo ser en la cabeza ¿Qué se colecta el 8? Salió 59 con 12, 3 este, mirá Sí, con 12, 3 Uno, tres con 12, el otro, el de mil metros